La máquina como esta inspiró a uno de los creadores de los cajeros automáticos sacar dinero sin tener que ser atendido por una persona 1967, el año, pasó una década para que llegara el primero a Chile Desde ayer Santiago cuenta con un banco comercial que bien podría decirse que es un banco del año 2000 La gente iba a mirarlo y ya cuando había mucha gente lo hacíamos operar y lo hacíamos operar, era el gerente operaciones, que él tenía una tarjeta Se masifican algo después y desde ahí que nos acompañan Debe ser en los años 80 que llegó No, no me acuerdo, pero todo se aprende Al principio tú le tenías miedo, o sea, como lo tocas, que pongo Ya estamos en 2023 La tecnología sigue avanzando, también en los cajeros y ya tenemos los últimos modelos en nuestro país Me gustó el tema de la rejilla para meter las manos y así nadie puede verte que es la clave que tú pones La pantalla es touch y el hueco para sacar la plata ahora es más privado Te lo tiraba hacia afuera, ahora no, solamente te abre la compuerta y tú tienes que sacar el dinero Está como oculto, entonces uno tiene que meter la manito, sacarlo y es bueno en todo sentido Harta modernidad Eso nos cuentan los primeros usuarios de estos cajeros automáticos No están en cualquier lugar, se ubicarán en distintas estaciones de metro Cerca del 20% de las personas que entran a una estación lo hacen justamente para optar a servicios de este tipo Servicios complementarios como los cajeros automáticos Son 411 nuevos que se irán instalando poco a poco El cambio se da en el contexto de la licitación de metro en la que dos bancos se la adjudicaron Los primeros ya están en la Universidad de Chile y Pajaritos La gracia de la pantalla touch es que es una pantalla de protección donde apenas te mueves un poco hacia el lado Ya no se logra ver nada de la información de la misma pantalla Entonces es una pantalla de privacidad absoluta Piensa que el cajero es un computador Por lo tanto también hay herramientas de seguridad que permiten no intervenir en el cajero Que no pinchen los cables, que no pongan algún software que permita capturar datos del cliente Porque no solo a la vista son más tecnológicos Todos estos cambios se relacionan con la seguridad Por eso son como son En varias estaciones se encontrará algunos con más atributos Adicionalmente estamos poniendo un cajero que permite depositarlos Podemos ingresar hasta 300 billetes, ¿cierto? Empezamos el billete Y listo Hay otros que tienen una característica que seguramente le llamará la atención Si bien aún no están habilitados Se espera que sea el próximo paso Sacar dinero solo con la huella digital Y listo Exacto